Y en este segundo bloque, aquí en este espacio de noticias por la pantalla de televisión rionegrina, le vamos a dar las buenas tardes a la nueva ministra de Educación en la provincia de Río Negro, la profesora Mónica Silva. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias. Me siento muy bienvenida aquí. Bueno, estuvo esta mañana en Roca y está a punto de irse para la zona de Viedma, capital de la provincia. Así es, sí. Bueno, estuvo haciendo qué en Roca, recuérdelo por favor. Estuvimos en la inauguración del CET 17, la escuela técnica, agrotécnica, acá en Paso Córdoba, y estuvimos haciendo la inauguración de las nuevas instalaciones. Es un edificio que se inició hace dos años y unos meses y bueno, y en el día de hoy se inauguró, se entregó a los estudiantes, a los profesores, a la directora Claudia, para que se ponga en funcionamiento y se inicie la utilización de esos nuevos espacios. Es un Zoom, aulas, baños, la cocina, se habilitó todo eso en el día de hoy para su uso. Y además hicimos otra cosa hermosa que fue entregar las netbooks de Conectar Igualdad, que son las netbooks que llegan para complementar las entregas a los estudiantes del primer año, y bueno, coincidió justo con eso también, así que fue muy feliz, digamos, la recorrida por la escuela. Ministra, para ir por temas, primero que nada, ¿cómo llega usted a educación? ¿Cuál es la sensación que usted tiene en una caltera que no pasa solamente en esta provincia, sino pasa en el resto de las provincias, pasa en el país, no? Es una caltera que está mirada por todos, ¿o no? Así es, sí. Bueno, yo llego porque me hacen el ofrecimiento, el gobernador me hace el ofrecimiento de ocupar este lugar y yo la verdad que me considero en posibilidad de hacerlo y además lo que ocurre también es que yo venía trabajando en el ministerio acompañando al ministro Marcelo Mango, venía acompañándolo como directora de Educación Superior y Formación y desde ese lugar creo que aprendí algunas cosas del funcionamiento, por supuesto que con un nivel de responsabilidad muy diferente que el que hoy me toca, pero ese es el camino, digamos, creo yo, por el cual me han ofrecido este lugar. Muchos papás que la están mirando en estos momentos, muchos papás, muchas mamás, se ven, están preguntando, ¿van a haber cambios, no van a haber cambios? ¿Se va a hacer la misma línea en el contexto educativo? Sí, yo creo que la línea de políticas pedagógicas, la línea que se marcó muy claramente con la ley provincial de educación, la ley orgánica, la 4819, o las líneas que se marcaron con resoluciones muy importantes que el Consejo Provincial ha dictado en este tiempo, esas son las líneas que vamos a seguir, las vamos a profundizar y esperamos que esa letra de estas normativas se haga verdaderamente el espíritu de trabajo dentro de las escuelas, que los docentes y las docentes lo internalicen y sea ese el modo de trabajar. Digamos, es considerar que la educación es un derecho social y trabajar en ese sentido, esa es la idea. Ministra, ¿hay nuevos coordinadores en las distintas localidades? Sí, estamos en eso, justamente, este es el segundo día en el que estoy en funciones y sí, estamos confirmando algunos coordinadores que sostienen, permanecen en su gestión y otros estamos nombrando los nuevos, hemos hecho el nombramiento en Allen en la mañana de hoy y aquí en Roca. ¿En Allen quién asumió? En Allen asumió Sabino Espeche y en Roca hemos nombrado a Juan Pavón que estaría asumiendo el día martes porque él ha pedido unos días para cerrar su gestión, digamos, como supervisor y luego asumir el martes. Sería el nuevo coordinador. Exacto, él sería el nuevo coordinador regional. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué es lo que hay que estar modificándose en el ámbito educativo? Mirando hacia adelante, digo, ¿no? La verdad que nuestra provincia tiene una trayectoria muy importante en educación y entonces yo lo que creo es que hay que consolidar cosas, no sé si modificar. Me parece que hay que consolidar una línea de acción. Ocurre que muchas veces en un momento como este, en un momento de una coyuntura muy dinámica, muy cambiante, se nos oculta a la visión nuestra, se nos oculta la posibilidad de ver el trayecto andado y la direccionalidad de los cambios que ya se han producido. Entonces, me parece que a mí lo que me toca es dar a conocer o mostrar un poco más, hacer más visible la direccionalidad de esos cambios para que esos cambios se jueguen en las escuelas, se internalicen, los docentes los conozcan y los pongan en práctica, digamos. Eso sería lo que nos toca hacer en este tiempo. ¿Y cuál es la relación que usted busca con la UNTA, el Reino Docentes y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, a la vez también con el CITER, que hay también otro sindicato por allí, que es el sindicato independiente, único en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, básicamente nosotros nos sentamos con UNTER en la paritaria buscando el diálogo, buscando un diálogo fluido, un diálogo que nos lleve a la comprensión de que lo más importante es la educación de los niños, lo más importante es que los niños estén en las escuelas educándose, que las familias tengan esa seguridad. Entonces, en ese sentido, espero que el diálogo sea siempre fluido, siempre de mi parte vamos a estar dispuestos al diálogo, si no hay medidas de fuerza. O sea, en un escenario como el actual, en un escenario de tranquilidad, digamos, desde ese lugar, estamos hablando de los temas que se han acordado con anterioridad, ¿no? Estamos hablando de esos temas, y esa es la idea, seguir profundizando ese diálogo y hacerlo fluido, y que eso nos permita tener una parte del año, esta parte del año que es el segundo semestre, tenerla con relativa tranquilidad, bajar el decibel de toda confrontación, y esa es la aspiración máxima que tengo en este momento. ¿Usted busca también que haya un cambio de rol entre el diálogo, lo que significa quién gobierna y quién está en un gremio? Los roles son diferentes. Quien gobierna tiene un rol, tiene que generar las condiciones de posibilidad para que ocurra la educación en todos los niveles del sistema, tanto en el nivel obligatorio como en el no obligatorio. Quienes gobernamos tenemos esa responsabilidad. crear las condiciones de posibilidad. Y al gremio le toca también una parte importante, que es la de vigilar y atender la situación de sus afiliados, pero yo creo que dentro de un contexto de cierta responsabilidad compartida, que confluye en el hecho de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, reciban educación en las escuelas. Un tema que también no quiero pasar por alto, Ministra, sé que tiene que cumplir con sus actividades, que generalmente ha venido aquí a los estudios, está relacionado con la calidad educativa. Usted sabe que muchas veces los propios profesores de las universidades, tanto públicas como privadas, se han quejado del nivel con el que salen los chicos. No pasa solamente en otra provincia, pasa en todos lados. Entonces es como que ellos mismos dicen que en el primer año, hemos hablado con profesores de la Universidad de Comahue, sin más lejos, como que en el primer año tienen que hacer todo un balance de cómo educarlos y cómo ellos prepararlos para la universidad y con la base que vienen. Lo mismo también pasa a veces con los profesores de la secundaria, de cómo vienen los chicos de la primaria, porque veo que a veces como nadie repite. No creo que la calidad educativa vaya unido a repetir o no repetir. En realidad, mejor es educar en un proceso continuo en el que nadie tenga que repetir nada, sino que nosotros como educadores tengamos las estrategias necesarias para que cada uno en su momento pueda aprender lo necesario para continuar su proceso de educación hasta finalizar, por ejemplo, la educación secundaria y poder iniciar luego una vida en la que opte por seguir educándose en otros niveles o en la que opte por seguir trabajando. A mí me parece que muchas veces la queja viene desde un lugar en el que no se ha entendido que el compromiso de la educación superior, que puede ser la educación terciaria o la educación universitaria, ese compromiso es trabajar en la educación de las personas que reciben. No podemos pretender que quienes vienen a la educación superior sean unas personas ya con todas unas condiciones logradas. Son quienes son y desde ese lugar nosotros tenemos que ofrecer las estrategias necesarias para que aprendan otras cosas, pero si nosotros decimos son así y no me gusta y no puedo o no sé, entonces, digamos, eso dificulta mucho. En realidad, por el rol que yo cumplía con anterioridad, acá apostamos mucho a la formación permanente de los docentes, de los docentes en actividad, para que en este proceso de formación permanente todos aprendamos cómo tratar estos diferentes niveles de aprendizaje, tomarlos y potenciarlos para que verdaderamente alguien transite o la educación superior o el trabajo que le corresponda o su rol ciudadano lo transite con conocimiento. Realmente gracias por haber venido, no va a faltar la oportunidad para volver a invitarla. Seguramente vamos a volver. Está hace unos días nada más en el cargo, así que dos días. Así que seguramente vamos a volver a llamarla para que venga aquí a los estudios y podamos hablar de otros temas, ya usted con varios días más va a estar seguramente en el cargo y después, por supuesto, de lo que pase hoy en esta paritaria. ¿Qué hora es la paritaria en Viedma? Empezaba al mediodía y se va a extender en unas horas de la tarde. Bueno, la vamos a volver a convocar. Gracias por venir, muy amable, Ministra. Muchas gracias a ustedes, me encantó estar acá. Bueno, la vamos a orientar porque hay muchas preguntas para hacerle. Bueno, gracias. Ayer hablábamos con la Ministra de Educación de la provincia de Río Negro, la licenciada Mónica Silva. Ella gentilmente accedió a estar aquí en los estudios de la televisión para compartir temas. Seguramente faltan muchos más que lo vamos a estar analizando en otra nueva visita que vamos a hacer con ella aquí a este canal. Vamos a la pausa, ya seguimos con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.